En la tarde del jueves, ingenieros de mantenimiento presentaron durante el congreso el examen de certificación como gestor de mantenimiento y confiabilidad a CIEM Cundinamarca. Me parece muy importante poder validar competencias en lo que tiene que ver con todo el tema de gestión integral del mantenimiento, poder medir todo lo que uno practica en su día a día, en lo que se forma y poder tener esa certificación en competencias que me parece muy importante también a nivel personal para el tema de la hoja de vida. Bueno, como lo han mencionado bien, es que no basta solo el título o las maestrías, necesitamos estar en certificaciones porque el mundo está cambiando, el tema del mantenimiento y la confiabilidad está abarcando mucho más allá, entonces hoy por hoy es necesaria una certificación, como que estamos en eso para tomar. Da como la capacidad de liderazgo para poder incursionar en el tema de mantenimiento dentro de una empresa, ya sea de manufactura, producción y en mi caso pues estoy en la parte aeroportuaria, hay temas de liderazgo, de ética, hay temas ya técnicos, entonces creería que esto reafirma o bueno, al menos aumenta el conocimiento que uno puede tener sobre este tema. Porque es importante certificar los conocimientos en el área de mantenimiento y de confiabilidad para aplicar en las empresas y también para el crecimiento personal, para incluirlo dentro de la hoja de vida de uno mismo. Creo que después de una experiencia uno en la práctica como ingeniero mecánico y afines con esa parte, el poder uno validar toda esa experiencia con una certificación es importante para uno, para la misma empresa como tal, para saber uno cómo están esas bases en ese proceso y cómo están enfocadas en la parte técnica y teórica. Lo invitamos a visitar Expo Mantener 2016 y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Expo Mantener 2016